¡Cobrón, señores! ¡Va Mora, va Mora! ¡Le pegó! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Atlético Grau! ¡Golazo de Mora, señores! A la siguiente tuvo su revancha. En Cano se perfiló. Remató inalcanzable para el portero Campos. la pelota dentro y se abre el marcador, en 13 minutos del primer tiempo, golazo Dios Limbora, Atlético Grau 1, Alem Salim a cero. Dio ley de la ventaja, ya había avisado lo que era ir por el centro, Slim Mora con tiempo y espacio, porque nadie más salió a apretarlo, y la definición es excelente, excelente, pero otra vez dejó muy mal parado a Jordi Vilches. 1 a 0 en el marcador, señores, golazo Dios Limbora, en el estadio municipal de Bernal, y cuál fue la reacción de...